bueno gente salió a esta pista de autos es una estación de servicio digamos y me trajo mi amigo César muy buena ahora le vamos a poner las accesorios la vamos a arreglar así que está muy linda salió esta botecita antigua que no dice nada pero aparentemente es de coca-cola salió este muñequito y salió este de brasil 2014 muy lindo todo esto se va al mini museo si les gustan los vídeos no se olviden de suscribirse de dar like de comentar seguimos coleccionando y seguimos sumando y no se olviden de suscribirse a los canales amigos también que tienen muy buen contenido saludos a cristian y su familia a ricardo a césar a roberto a raúl a todos los suscriptores y amigos gracias un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.